El Museo del Prado ofrece una ocasión absolutamente singular de poder contemplar una de las pinturas fundamentales, uno de los grandes cuadros mayores de la tradición del desnudo universal. Se trata de la Gran Odalisca, o más precisamente de Una Odalisca, un cuadro que representa a una mujer desnuda, una mujer que vive en el interior de un aren y que nos ofrece una imagen de sensualidad plena. Concebida por Ingres como una pintura para Caroline Murat para decorar sus habitaciones privadas en su apartamento en la mezzanine del Palacio Real de Nápoles, haría pareja con una pintura, con una obra de arte también de una mujer desnuda y que hoy se encuentra desaparecida, La Bella Durmiente. Esta pareja de pinturas invitaban al placer sensorial a través de la propia expresión de la imagen. La Odalisca desnuda, con su piel charolada, perfecta, pulida, nos recuerda los placeres del cuerpo humano. Además, envuelve de una serie de elementos que recuerdan lo placentero del tacto a través de la expresión de la sensualidad de las distintas telas que la rodean, seda, piel, terciopelo y del humo, de la sensualidad del humo del incienso, del humo del tabaco, así como de la propia sensación de caricia que ofrece a la piel con las plumas de pavo real de su abanico. La pintura establece un equilibrio perfecto entre la belleza ideal, el deseo platónico de belleza ideal, junto con el de la carnalidad física, la belleza mortal del cuerpo de la mujer. Y en ese sentido Ingres establece ese equilibrio a través de un juego de líneas y curvas absolutamente delicado y casi musical. Presentada en el año 1819 en el Salón de París, constituyó un gran escándalo para la crítica precisamente por la descripción anatómica de la modelo. Por un lado, resultaba escandaloso el hecho de que apareciera sin motivo aparente completamente desnuda. Pero el verdadero escándalo en el que se concentró la crítica fue en el hecho de que la descripción anatómica no era una descripción basada en la experiencia real del cuerpo. Sobre la imperfección de este desnudo se vertieron entonces ríos de tinta por parte de la crítica, que quedó completamente zanjada con una visita de Luis XVIII al Salón de ese año, en el que el rey Borbón exclamó que el único modo imperfecto que había en esa pintura era en el que se conjugaba el verbo pintar en la firma del artista. La pintura ingresó en el Museo del Louvre en el año 1899 y desde ese momento se convirtió en una de las pinturas más importantes de toda su colección. En 1907 el cuadro se colgará en el Museo del Louvre con la Olimpia de Manet estableciendo una pareja de desnudos ideales, de desnudos polémicos que servirán a los pintores de la vanguardia como punto de arranque sobre sus reflexiones sobre el cuerpo humano. Ingresa en la tradición de la pintura moderna de la mano de Picasso e interesa a todos los artistas de la vanguardia y a las siguientes generaciones de pintores hasta llegar a nuestra época. El cuadro ha salido en contadas ocasiones del Museo del Louvre. En el año 2003 fue a una exposición en Roma muy especializada sobre pintura internacional en torno al neoclasicismo en Italia y solamente en las grandes ocasiones, en las grandes citas relacionadas con reivindicar la figura integral de Ingres, las grandes citas en torno al artista, ha sido cuando la obra ha abandonado los muros del Museo del Louvre. Por eso esta ocasión se convierte en una cita singular para encontrarse con una pintura especial. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.